Mañana Cuando me vaya, me vaya Mañana Cuando me vaya, me vaya Por dos cosas tendré pena, tendré pena Por dos cosas tendré pena, tendré pena Mañana Cuando me vaya, me vaya Mañana Cuando me vaya, me vaya Por dos cosas tendré pena Por dos cosas tendré pena, tendré pena Por mi cama que dormía, que dormía Por mi cama que dormía, que dormía Y una muchacha tan buena, tan buena Y una muchacha tan buena, tan buena Por mi cama que dormía, que dormía Por mi cama que dormía, que dormía Y una muchacha tan buena, tan buena Y una muchacha tan buena, tan buena Mi camitera de lana, de lana Mi camitera de lana, de lana Y mi cholita gordita, gordita Y mi cholita gordita, gordita Mi camitera de lana, de lana Mi camitera de lana, de lana Y mi cholita gordita, gordita Y mi cholita gordita, gordita Por más lejos que me vaya, que me vaya Por más lejos que me vaya, que me vaya Por más lejos que me vaya, que me vaya Por más lejos que me vayas, que me vayas No te olvido, Landocita, Landocita No te olvido, Landocita, Landocita Qué lindo mi poncho, mi Sara me regaló Ahora se ha roto, mi rosa lo reinventó Qué lindo mi poncho, mi Sara me regaló Ahora se ha roto, mi rosa lo reinventó Qué lindo mi poncho, mi Sara me regaló Ahora se ha roto, mi rosa lo reinventó Qué lindo mi poncho, mi Sara me regaló Ahora se ha roto, mi rosa lo reinventó Música 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 Música